Al haber llegado con 10 años, pues creo que me he encajado perfectamente porque he venido junto con algunos primos y me he sabido desenvolver en este ambiente. Pues lo más fácil ha sido en mi caso el idioma y como he venido tan pronto, tan joven, pues me he sabido adaptar con nuevos compañeros y nuevos ambientes. Lo más difícil ha sido estar separada de mi familia, sobre todo que me he criado con mi abuela desde los 3 años y me costó separarme de ella y mis primos porque fui una de las primeras en venir. Hoy decidí estudiar enfermería porque en mi familia tengo algunos familiares que trabajan en enfermería, en la sanidad y porque además me gusta ayudar a los demás. Me gustaría que vean de los dominicanos que tenemos ganas de avanzar, de dejar el listón alto, de enseñar que nos adaptamos a cualquier cultura. Para mí sí ha valido la pena todos estos sacrificios que he hecho, ya que me siento valorada, siento que encajo en el perfil con el que he querido conseguir. Pues me siento a gusto, la verdad.